Seguimos adelante en tres puntos de la casa y antes de abordar nuestro siguiente tema, tema también con invitados de lujo, tenemos aquí en el estudio central de Radio Vitoria alguien que ayer mismo peleaba en Ucrania por ser campeón del mundo en la división super ligero por el Consejo Mundial de Boxeo. Algo que tiene directamente que ver con esa aspiración de ser campeón del mundo, que buscaba ese objetivo y alguien que está buscando el objetivo de ser campeón del mundo es que está muy cerca y que se está preparando para lograrlo. Porque Nacho Mendoza está ya en Vitoria, prácticamente recién llegado de Ucrania, donde se ha medido a Víctor Postol, actual número uno del Consejo Mundial de Boxeo en la división super ligero. Y no solamente está en Vitoria, sino que está aquí, en el estudio central de Radio Vitoria. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado del vuelo, pero estamos bien. Cansado del vuelo y también suponemos del combate, porque fue un combate muy duro, ¿no?, el que tuviste que pelear con el ucraniano. Sí, la verdad es que fue un combate trabajado, pero estamos bien. Nos tocó trabajar bastante, bastante, pero bueno, como cualquier otro combate que tengamos, con un poquito más de sacrificio. ¿Y cómo te fue? Es decir, ¿al final entiendes que el resultado final, el veredicto de los jueces, es justo o se podría hablar? Sí, yo creo que él estuvo acertado en toda la pelea. El que no estuve tan bien fui yo, pero creo que el resultado fue justo, sí. Junto a Nacho Mendoza, José Luis Zelaya, en fin, ustedes lo conocen perfectamente también. Es un clásico del boxeo, es alguien que ha dedicado toda su vida. No solamente, sino buena parte de su familia está vinculada directamente con el mundo del boxeo. Un hombre también, y no sé si es un pacto con el diablo o con quién, pero no pasan por él los años, nos conocemos hace muchos años, y está el tío prácticamente igual. José Luis, ¿qué tal, Archalde? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ya digo que no pasa por ti los años. No, sí, sí pasa. No pasa, no. Sí pasa, sí. ¿Y cuántas personas de tu familia tienen un vínculo directo con la práctica, con la afición, con la práctica del boxeo? ¿Que hayan practicado boxeo? Pues dos... ¿Mujeres y hombres, además? Cinco, cinco. Cinco. ¿Y qué siguen en activo? En activo, en activo ahora mismo, ninguno. Porque, bueno, está de entrenador, está Oscar, que me está ayudando a mí en el gimnasio, pero lo que es ahora mismo en activo peleando, ninguno. ¿Tú te incluyes entre los cinco, como en este caso preparador de Nacho? No, yo no me incluía. No te incluía. Pues entonces seis. Oye, no es normal, no es muy frecuente una familia encontrarte padres, hijos, hijas, vinculados. Yo no sé si conoces a un caso parecido en el boxeo mundial, diría yo. No, sí, sí. Si los hay padres, entrenadores, hijos boxeadores, los hay. De hecho, el mismo Nacho, su padre era boxeador, fue entrenador de él, y él está boxeando, sus hermanos también pelean. No es muy... O sea, suele darse. En entrenadores que los hijos hacen boxeos se suele dar. Oye, acabamos de escuchar a Nacho reconocer o asumir que el veredicto final de lo que fue la pelea de los jueves con el ucraniano fue justo. Esto tampoco es muy frecuente, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en el boxeo, también entra en la disparidad de criterios, sobre todo si boxeas fuera de casa. Joder, que han tirado para el pugil local. Tú también, no sé si has visto el combate, si lo has visto, comparte la opinión de Nacho. Sí, sí, vamos a ver. En boxeo, como en todos los deportes, cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. Te quiero decir, nosotros somos conscientes de que esta pelea no la hemos ganado, entonces es engañarnos, decir nada. Ha habido peleas más parejas, que quizás igual sí nos hayamos tenido este problema, pero en este caso no. Nosotros hemos perdido los puntos, hay que reconocerlo. Ha visto a Postol, le felicitamos. Y lo esperamos, ¿no? Para la próxima. Ya nos gustaría, sí, tener otra oportunidad. Este hombre, el ucraniano, tiene un balance de 24-0. Efectivamente. O sea, ya sabíais que era un pugil complicado y difícil, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué decías que esperamos...? ¿No es factible encontrar otra oportunidad como la de los jueves? Hombre, no es fácil. No es fácil tener en cuenta que hay mucha gente esperando estas oportunidades, hay muchos gozadores. Entonces, cuando tienes esta oportunidad, hay que saberlas aprovechar. La cosa no nos salió bien. Bueno, es cuestión de volver a empezar otra vez. Por lo tanto, ¿se puede decir, José Luis, que fue un pequeño paso atrás en esa intención de Nacho de ser el número uno en la división superligera del Consejo Mundial? Claro, lógicamente sí. ¿Ha sido? Claro, lógicamente sí. Si le hubiéramos ganado a Víctor Postol, pues seríamos nosotros los número uno. Entonces, claro, estamos hablando de un nivel bastante alto, ¿eh? Te quiero decir que, claro, estamos hablando de lo mejorcito del mundo. Pero había razones para pensar que era posible porque Nacho ha ganado en Francia, ha ganado en Rusia, ha ganado en Argelia, ha ganado en Ucrania, ha ganado en Holanda, ha ganado en Alemania. Es decir, es muy difícil ganar fuera de casa este nivel. Sí, bueno, sí, la verdad es que, bueno, en Alemania en la última pelea la ganamos a los puntos, pero el resto de combates los hemos ganado por caos todos. Y sí, no, no es fácil ganar fuera, no es fácil, porque los contrarios son buenos y el nivel es alto. Lo que pasa es que Nacho también está en un nivel, al nivel de ellos. Entonces las cosas nos están saliendo bien. Y bueno, hemos tenido aquí un tropezón, pero no pasa nada. Te quiero decir que, bueno, volver a empezar y volver a hacer méritos es para estar ahí. Precisamente con respecto a esto, Nacho, tú tienes ya 30 años. Sí. Has cumplido 30, ¿no? Sí. Lo ocurrido el jueves en Ucrania, ¿qué significa desde el punto de vista de tu carrera profesional? ¿Es un frenazo? ¿Es un paso atrás? ¿Es un aliciente para todavía luchar con más ahínco por conseguir una oportunidad? Un paso atrás, no. Para mí es una motivación más grande, ¿no? Ver que hay peleadores buenos y para mí es sacrificarme mucho más para seguir con mi objetivo, que es un día pelear por un campeonato del mundo. Para atrás, no, tampoco, porque en realidad esto es lo que me gusta y quiero dar lo máximo de mí, a ver hasta dónde puedo llegar y mi meta es ser campeón del mundo. Tú te lo estás trabajando, te lo estás peleando, vamos, desde el principio hasta el final, con José Luis y con todo vuestro equipo de trabajo. El 27 de julio conseguías el título intercontinental con la victoria frente a la Argentina Ramón de la Cruz. Recuerdas que hablábamos por teléfono desde Alemania y nos hablabas de la dureza de ese combate y de la dificultad que tuvo. Después, el jueves has peleado en Ucrania. El hecho de haber perdido frente a Apostol, ¿qué significa desde el punto de vista de planificación del recorrido de combates que tienes que realizar para conseguir una nueva oportunidad de ponerte ahí en la parrilla de salida del número uno para aspirar a ese título? ¿Tienes que ahora, de nuevo, comenzar una serie de victorias superando rankings, etcétera, para llegar arriba y poder competir con, no sé si con Postol o con otro? Sí, es aparte de todo eso, pues, hacer muchos méritos con grandes peleadores, ir ganando poco a poco y subir otra vez arriba a las posiciones. Espero que se me den la oportunidad de pelear con esa gente buena, que es lo que quiero, ¿no? Para poder, así, subir arriba y volver a adoptar otra vez por una oportunidad de esta magnitud. Esto, José Luis, desde el punto de vista práctico, ¿qué significa la victoria en dos, tres, cuatro combates frente a gente que aspire precisamente a esa posición? Sí, mira, nosotros esto mismo que nos ha pasado ahora, nos pasó hace año y pico en Rusia, Nacho venía de ganar cuatro combates en el extranjero, hacíamos el título internacional este mismo, él era campeón, Nacho, lo ponía en juego con Abrisa 10. Nacho perdió en esa pelea, hoy día sea Abrisa 10, es campeón del mundo y posiblemente peleé con Postol. Entonces, bueno, luego, en este tiempo nosotros hemos ido ganando también combates, ganamos el combate de Argentina, o sea, de Alemania al argentino, y nos salió la pelea con Postol, el que ganaría la pelea de Postol con Nacho Mendoza pelea con Abrisa 10. Entonces, bueno, es lo que te digo, ahora tenemos que tratar de volver a estar allá arriba y que las cosas se nos den bien. No es fácil porque, ya te digo, el nivel es alto, hay posaderas muy buenos, pero bueno, lo importante para nosotros es estar ahí, estar ahí con ellos. A ver, la respuesta a esta pregunta me parece que es muy sencilla, en todo caso entendemos que la tenemos que realizar. Joder, ¿y por qué tenéis que boxear siempre fuera de casa? ¿Por qué no boxeáis en casa? Muy sencillo, muy sencillo. Ya, tanto como así una E con dos palitos, ¿no? Efectivamente. Económicamente, pelear en casa a este nivel de peleas es imposible. Todos estos países que estamos hablando, Ucrania, Alemania, tienen ayuda de televisiones y disponen de medios económicos mucho mayores que nosotros. Entonces, nosotros hacer un combate, por ejemplo, en Vitoria, de este nivel, te puedes poner esa velada, te puedes poner 50.000, 60.000 euros como nada. Y claro, disponemos únicamente y únicamente de la taquilla. No disponemos de más. Esto, José Luis, es hacer boxeo ficción. Pero, ¿qué crees que pudiera pasar si los combates decisivos que ha disputado Nacho los hubiera peleado aquí en Vitoria? ¿En casa? Hombre, sinceramente, Nacho, por ejemplo, en Inglaterra, ha tenido dos peleas muy dudosas. Otra en Italia también. Sí, en realidad, sí, pero bueno, las de Inglaterra eran más importantes, decrecieran con títulos más importantes. Y esas peleas en casa las hubiéramos ganado, seguro, además. Esta última, pues, hombre, quieras que no, siempre te motiva algo más pelear en casa. Si Nacho pelea, si las cosas hubieran salido como teníamos pensado, que tampoco siempre salen. Hay días que te salen bien las cosas, otros días tienes un mal día y no te salen bien las cosas. Quizás esta pelea, si sale como ayer, hubiéramos perdido las cosas como son. Pero quizás con la motivación de pelear en casa, pues, siempre pueden salir mejor las cosas. Nacho, ¿y el ucraniano es muy bueno entonces, no? Sí, es un buen peleador, es un peleador muy completo, la verdad. Se mueve en todas las distancias, más que todo es más escurridizo, ¿no? Se marcha mucho, no va mucho a la pelea, pero es un meseador muy bueno. Oye, y hemos dicho que... Bueno, y por algo está bien en el... Claro, y que puede aspirar al título de campeón del mundo con el ruso. Pero hemos dicho que has ganado en Francia, en Rusia, en Argelia, en Ucrania, en Holanda, en Alemania. ¿Combates, digamos, decisivos, importantes, que hayan marcado tu trayectoria profesional en casa has hecho? Así de esa relevancia he hecho un título hace tiempo, pero no tan importante. Ha sido el de Latino con Petia Petrov, que fue un combate que hicimos nulo. En la Ucrania fue un combate muy bueno y muy agarrido, pero la verdad es que estuvo muy bien. José Luis, hablar de la posibilidad, es que en estos tiempos... Mira, acabamos de despedir a representantes de la Fundación Euskadi de Ciclismo, que... Bueno, Euskadi en Euskadi, ya sabéis lo que va a ocurrir con él. Y la Fundación Euskadi es una categoría inferior al equipo continental, también profesionales, que si no aparecen 400.000 euros, se van al garete. En total, es una proyección de futuro para el ciclismo, chavales de 22-23 años. Sí, sí. Los tiempos que corren son los que corren. Hablar de una opción de organizar un combate importante en Vitoria ahora mismo es prácticamente imposible, porque no hay un apoyo económico, sponsors, instituciones... Y luego, porque quizá no haya una masa social dispuesta, como en otros tiempos, quizá, a, no sé, pagar 20, 30 euros, 40 euros por una entrada de un combate importante, o de una velada importante. Mira, nosotros lo hemos estudiado, lo hemos estudiado y le hemos dado mil vueltas a cómo lo podíamos hacer. Contamos con la ayuda de ETB, pero claro, la ayuda de ETB, pues es lo que es también. Y supondría, bueno, supondría que nos costaría bastante dinero organizar un combate de estos. Aunque la cosa iría muy bien, se llenaría Mendizarroza, aún así todo, nos costaría dinero. Pero bueno, tenemos gente que nos ayuda, gente que nos apoya, y quizás, quizás algún día podamos hacer un título de estos, ¿sabes? ¿Y este hombre que tienes a tu derecha tiene sus puños? Porque ilusión tenemos mucha, ¿eh? Sin duda, ya se te veía de más. Yo creo que este hombre que tienes a tu derecha, ¿tiene en sus puños ser campeón del mundo? ¿Y en sus piernas? Sí, sí, Nacho ahora mismo está para pelear con... Yo no te voy a decir que vaya a ganar a todos los campeones del mundo, que tal, que cual, no. Pero del nivel de ellos, sí, y de hacer pelea y hacer combates perfectamente, puede hacerlo con cualquier campeón del mundo, Nacho puede pelear. ¿Que pueda ganar o pueda perder? Pues si tiene un buen día, quizás hasta podría ganar. Tenemos un mal día, pues bueno, pero hacer combates perfectamente. ¿Y tú que eres un entrenador y preparador que le conoces muy bien, no solamente en los combates, sino lo que es el día a día, gimnasia, etcétera, etcétera, ¿tiene la mentalidad, la preparación psicológica para decir voy a seguir sufriendo para ser campeón? Sí, yo creo que ha madurado bastante, Nacho, ha madurado bastante a nivel personal y a nivel deportivo, y creo que está en el momento bueno ahora de su carrera. Nacho, ¿cuándo te veremos la próxima vez en el RIM? Esto ya está en manos de mi entrenador, es el que organiza todo, y pues yo estoy en el gimnasio siempre. Preparando. Eso. José Luis, ¿cuándo va a ser la próxima cita de Nacho? Tenemos una cita que a él... Topsística, digo, ¿eh? Sí, 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 él está... No, te quiero decir que vamos a Colombia posiblemente el 30 de noviembre a pelear en su pueblo, en San Antero, que Nacho es de San Antero. Ajá. Está el alcalde de San Antero, que nos estalla, venga a llamar, ya nos intentó otra vez, pero teníamos las fechas comprometidas y esta vez llegamos al 30 de noviembre a pelearse. ¿Al 30 de noviembre? Sí. Y bueno, la verdad es que Nacho está muy ilusionado, porque hace que no ha peleado en su pueblo, pues desde que vino aquí, 15 años. Oye. Y bueno, pensamos que es una cosa bonita. Y luego ya, sí, luego ya después de esa... Tenemos que empezar a planificar, buscar una serie de contrarios, que ganando les vayamos subiendo puestos en el ranking. Y ya te digo, empezar otra vez, hasta llegar allá arriba. Muy bien, pues Nacho, después del combate del jueves, antes hablábamos con los ciclistas, nos decían que 15 días aproximadamente, antes de comenzar la próxima temporada, tienen de descanso, se van de vacaciones y tal. Tú tendrás dos o tres horas de descanso. O sea, te dejará José Luis descansar un poquito, o nada, ya a saco para preparar las siguientes citas. No, yo descansaré esta semana que viene, y ya luego pues a volver al gimnasio, como todos los días, claro. Muy bien. Nacho Mendoza, te agradecemos que hayas venido, porque, en fin, vuelves de viaje, te has pegado un buen sobón, has competido hasta donde has podido, has perdido, ese es el deporte, a veces se gana, a veces se pierde, pero seguro que habrá una nueva oportunidad. Y has elegido una canción para cerrar esta conversación, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cuál has elegido? Pues... La de... Baracada. Baracada, baracada. Baracada, ha estado pensando un buen rato ahí. ¿Y por qué esta canción? ¿Qué te dice? Porque es una canción que me anima mucho en los combates. Le gusta que se la pongamos para subir al rin. Así, ¿eh? Eso es. Está bien. Como la del ojo del tigre de Rocky, ¿no? Eso. Eso, Luis, muchísimas gracias. Seguimos hablando un día, y hablamos un poco de la salud del boxeo en Álava. Sí, encantado. Y luego, pues, el nivel de participantes, cómo están los gimnasios. Ahora, por ejemplo, con el gimnasio de la cerebro.